La importancia de promover estilos de vida saludables junto con la práctica recurrente de actividades deportivas se convirtieron este jueves en las ideas que más se escucharon durante un segundo diálogo ciudadano organizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que congregó a una treintena de padres en dependencia del Jardín Infantil Aiken. Una vez al mes, Junge Aysén organiza este tipo de encuentros cuyo objetivo busca poner en valor distintos aspectos relevantes para el desarrollo tanto emocional como físico de los niños que se están educando al alero de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Acompañado de sus autoridades, la temática de la actividad fue escogida precisamente por los altos indicadores que en obesidad infantil presenta la región. Sobre este mismo punto, el intendente subrogante Néstor Mera señaló que precisamente estas iniciativas buscan atacar el problema. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es crear conciencia y estos diálogos ciudadanos que se están haciendo en todo el país tiene que ver con eso, conversar con los papás, con las mamás, con los apoderados, crear conciencia en los hábitos de los niños en la edad cierto temprana como se mencionaba recién hasta los siete años donde los niños adoptan gran parte de lo que van a ser sus hábitos de por vida tanto de alimentación, de actividad física, de salud bucal, etc. Eso sumado a una alimentación saludable, sumado a actividad física, nos conlleva al camino distinto que es el que nosotros buscamos, de tener una vida saludable. Hoy día nosotros, como gobierno, el presidente Sebastián Piñera y en este caso la primera dama, Cecilia Morel, han lanzado hace bastante tiempo atrás el programa Yo Elijo Elige Virzano. Y en ese sentido también hay una página que es muy positiva y que la gente puede entrar ahí, www.elijivirsano.cl donde se encuentran además recetas de comidas saludables, se encuentran distintos tipos de indicaciones de actividad física que se puede hacer, que invitamos a la comunidad a revisarlo y que también se va a conocer acá. La Jungia y Sena atiende 226 niños y niñas de Coyay que de entre 3 y 6 años, quienes desde el 2010 han visto cómo su dieta diaria en los jardines infantiles ha sufrido modificaciones a partir precisamente de las recomendaciones que el Minsal ha señalado. Magali Mallea, directora regional de Junji, se refirió a la importancia que tiene que el sedentarismo y la malnutrición de los párvulos sea realmente considerado como una situación compleja en la región. Nosotros estábamos incidiendo también y ayudando a que los niveles de obesidad se fueran en aumento porque no teníamos la cantidad suficiente de fruta fresca ni tampoco de verdura. Tampoco estaba acompañado de ejercicio físico. A partir del año 2011 y 2010 nosotros empezamos a trabajar mucho más coordinados con el IND para que además de mejorar la alimentación se pueda también adicionar el ejercicio físico. Y hemos estado trabajando en estos trabajos con los padres y apoderados de tal forma que ellos puedan vivenciar de que si no trabajamos con los niños desde la más tierna infancia van a ser los adultos igual que nosotros, obesos, con mayores problemas de estas enfermedades crónicas. Y los niños nos están exigiendo que efectivamente podamos cambiar este estilo de vida que tenemos tan poco adecuado. La actividad culminó con una exposición de entretenidos platos que buscaban de manera divertida para los niños incentivar el consumo de alimentos sanos.